Baja el número de la población española por primera vez desde 1996 y el descenso se debe exclusivamente a la salida de extranjeros. El número de empadronados en nuestro país a 1 de enero de 2013 fue de 47.059.533 personas, son 205.000 menos que hace un año. En este periodo ha habido 10.000 españoles más y han salido de nuestro país 216.000 extranjeros, más no comunitarios que de la Unión Europea. Los extranjeros son 5.520.000, un 11,7% de la población, algo más de la mitad son comunitarios. 86 de cada 100 residentes en España han nacido en nuestro país. La edad media de toda la población es de casi 42 años.